Continuamos amigos en Desayunos Informales, son las 9 de la mañana, 4 minutos, 20 grados a esta hora en la capital. La Intendencia de Montevideo presentó una nueva propuesta a la oposición en el departamento con el objetivo de lograr que se apruebe el préstamo para limpieza y saneamiento de 70 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo. La semana pasada, la Intendenta Carolina Cosa anunció ante la Junta Departamental que la Comuna Capitalina estaba dispuesta a sumar 12 millones de dólares que se sumarían a los 12 y medio a los que ya se había comprometido el gobierno departamental, estamos hablando de un poquito más de 24 millones de dólares del presupuesto de la Intendencia para el saneamiento en la capital, que es uno de los grandes cuestionamientos que se ha realizado desde la oposición. ¿Cómo está repartido el préstamo del BID, las prioridades? Y obviamente que es a determinada cantidad de años que comprometería la próxima administración. Bueno, ¿en qué está la situación ahora? Porque ayer también desde el Partido Nacional hubo un planteo en contra o con cuestionamientos nuevamente a esta propuesta y desde el oficialismo se quiere avanzar porque también quedan pocos días para que se termine de resolver esto con el BID. Vamos a hablar de todo esto con Martín Nessi, Edil del Frente Amplio que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Nessi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, un placer. Bueno, la Intendencia hizo esta nueva propuesta para intentar consensuar con la oposición porque se precisan de los votos, de tres votos más de la oposición para lograr que se apruebe esto en la Junta. Y pareciera que no termina de convencer y que ahora de hecho surgen otras propuestas por parte de la oposición para postergar un poco la aplicación o la concreción de este préstamo, reformularlo y ir hacia una distribución distinta de lo que se va a gastar del presupuesto al que se va a acceder en este préstamo. ¿Cómo están viendo ustedes, para empezar, este último planteo del Partido Nacional ayer, estas últimas propuestas y qué es lo que esperan ustedes para los próximos días de discusión? Bueno, agradezco a nosotros respecto a la nota que se presenta ayer del Partido Nacional que se presenta en redes, básicamente nosotros llegamos a la nota por redes, fue una nota que nos llamó un poco la atención. No por el planteo en sí, que podemos entender que es válido, podemos compartirlo o no, pero podemos entender que es válido, sino por el tono de la nota. Es decir, nosotros estamos en un proceso de negociación, en un proceso de intentar llegar a acuerdos, así lo venimos llevando desde la Junta Departamental, y se presenta una nota donde su presentación en parte es un ataque a la Intendenta Cose. Por tanto, eso a nosotros nos dificulta un poquito en cómo seguir avanzando. Se habla de falta de responsabilidad política, se habla de diálogo poco transparente, se habla de agravios y nosotros justamente algo que creemos es que en una instancia de negociación y donde intentamos llegar a acuerdos, algo fundamental es que tú confíes en la palabra del otro. Nosotros venimos desde agosto del año pasado que se presentó este tema a la Junta Departamental, trabajando, el día 11 de agosto se presentó, en diciembre hubo una instancia también a solicitud del Partido Nacional de la Comisión de Legislación, donde asistieron los directores de la Intendencia a explicar. Algo curioso, nosotros tuvimos esa instancia el día 21 de diciembre, la solicitó el Partido Nacional, el día 20 de diciembre la señora Raffo estaba anunciando en las redes que el Partido Nacional no votaría. Por lo tanto, también nosotros en ese momento, bueno, veníamos en una instancia de intentar acordar, guardamos silencio, pero nos llamó muchísimo la atención. Ahí en ese punto lo que se dice desde el Partido Nacional es que habían solicitado la reunión esa que sucedió en diciembre, hacía mucho tiempo, no se venía teniendo, se tuvo en diciembre, el Partido Nacional va con algunas propuestas, digamos, Raffo, interpreto yo que dijo que no se iba a votar así como estaba, pero que había algunas propuestas del Partido Nacional de modificar cómo se dividían esos 70 millones de dólares, y cuando el día que se reúnen, al día siguiente fue ese mismo día, la Intendenta manda el proyecto como estaba, sin las modificaciones y sin avanzar sobre lo que había planteado el Partido Nacional. Sí, a ver, ahí hay algo que está bueno explicar, los proyectos del BID, los préstamos del BID tienen obviamente un proceso, no son préstamos sencillos de armar, y bueno, ustedes bien lo decían ahora, nosotros presentamos este programa en agosto, se presentó a los cuatro coordinadores, recién en el mes de diciembre se hicieron audiencias públicas entre agosto y septiembre, recién sobre el mes de diciembre a nosotros nos llega una propuesta, oficialmente la bancada del Frente Amplio también se entera de una propuesta sobre fines de diciembre, ya entrado en receso nosotros nos enteramos que había una propuesta. Por otro lado, tenemos al Partido Colorado, que también nos ha hecho una propuesta, nosotros esta semana hemos mantenido un par de reuniones con los coordinadores y con algún equipo de ediles y edilas de la oposición, y allí se nos han solicitado una serie de pasos a seguir para intentar avanzar en la negociación que nosotros hemos venido cumpliendo. Por ejemplo, se nos planteaba tener una nota por escrito, en base a que justamente se entendía que la nota escrita daba una garantía, tener una nota por escrito de que lo que se había anunciado el día jueves en conferencia de prensa iba a ser así, que se iban a destinar 12 millones más a la contrapartida, estamos hablando del total del préstamo, son 94 millones, y se nos pedía saber también de qué lugares del presupuesto salía. Esa contestación se hizo llegar el día lunes con una nota escrita, firmada por el ingeniero Monsechi, por el director de Desarrollo Ambiental, se dio ese paso. Nos solicitaron también, bueno, respecto a la posibilidad de la prórroga, nosotros lo que planteamos, y en su momento la solicitud de prórroga llegó formalmente por vía de Partido Colorado, y ahí también tenemos que decir que han sido distintas las formas de trabajar de los tres partidos, ¿verdad? Nosotros estamos conversando con todos, tenemos Partido Colorado, Partido Nacional, Partido de la Gente. Se nos hace esa propuesta, nosotros elevamos una contrapropuesta. Por un lado, además de la prórroga, se nos solicitaba una mesa de trabajo. Lo que se nos planteaba era que la intendenta estuviera en esa mesa de trabajo. Nosotros lo que decimos es que en una mesa de trabajo corresponde que esté el Ejecutivo, es un ámbito permanente de trabajo, accedemos a una mesa de trabajo donde esté el Ejecutivo departamental, se planteó por parte del Partido Colorado que esté el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no tenemos problema tampoco en que haya representantes de los ministerios, y estar ediles y edilas en esa mesa de trabajo. Accedimos a eso. Les planteamos como prórroga la posibilidad de votar más adelante, porque también hay eventos políticos que van ahora en el mes de marzo, que de alguna forma son factores externos que para algunos inciden en esta discusión. Y nosotros lo que les planteamos, bueno, si quieren votar dentro de 60 o 90 días, con el compromiso de que el préstamo inicial no se abre, nosotros estamos dispuestos a... De los 70 millones de dólares, que son 50 para limpieza y 20 para saneamiento, así... Sí, son 46 y 24, a los cuales habría que sumarle para saneamiento los 12 que se proponen ahora. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a ir a una prórroga de 90 días? Porque recordemos que esto, si no, se tiene que firmar la semana que viene, el 17, ¿no? Se cumple el plazo de los tres meses desde que fue preaprobado el préstamo, si no hay que acordar una prórroga con el propio BID, ¿no? Exacto. Claro. ¿Están dispuestos a hacer eso y a instalar esta mesa de negociación? De hecho, hoy se van a reunir con los seguidores de la oposición para avanzar en esto. Pero para ustedes tiene que haber un compromiso de que no se toca ese préstamo inicial. Y ahí hay una diferencia todavía con la oposición, ¿o no? Sí, es parte de lo que estamos conversando. Claro, pero ¿cuál sería, o sea, hasta dónde ustedes están dispuestos a ceder en ese tema para que se pueda avanzar? Porque por ahora las posiciones parecen estar bastante firmes en sus planteos, ¿no? Sí, nosotros ahí lo que planteamos es que el préstamo tiene dos componentes, saneamiento y limpieza. Para nosotros los dos componentes son importantes. Lo que se está planteando por buena parte de la oposición es que limpieza se deje de lado. Nosotros lo que decimos es, está bien, nosotros somos una fuerza política que está abierta al diálogo, que queremos incluir lo que le decimos a la oposición es, déjanos en esta contrapartida qué barrios, qué obras de saneamiento quieren que incluyamos. Está bien, nos parece que está bueno que haya un reflejo de lo que la oposición plantea en el programa, en la totalidad del programa, pero también lo que decimos es que quien gobierna Montevideo es el Frente Amplio. Y lo que no puede suceder es que nos planteen una modalidad de préstamo donde ya no sería el préstamo que pretende la Intendencia. Para esto precisan la mayoría especial, porque es un préstamo que compromete a la siguiente administración. Esa es la diferencia, más allá de que gobierne el Frente Amplio, que está claro, porque ganó la elección departamental, para esto requiere mayoría especial y para eso hay que negociar. Sí, y en ese camino estamos. La negociación pensando que siempre implica que todos dejamos un poquito, pero no que uno se lleva todo y el otro no se lleva nada. Claro, pero en esa lógica, digamos, porque parte de lo que discute la coalición, lo ha discutido el Partido Nacional, es que parte de ese préstamo que hoy día destinado a limpieza, incluye camiones, contenedores, cosas que tienen una vida útil, según se ha dicho, que es menor a los 25 años que involucra el préstamo. O sea, dentro de 25 años, dentro de 20 años, vamos a estar pagando quizás contenedores o camiones que ya no estén en su nivel óptimo de funcionamiento. Perfectamente se podría destinar el préstamo al saneamiento, entiendo que eso implica abrir la discusión y llevaría más tiempo, y entonces que esos 24 millones de dólares que la Intendencia va a poner de sus propios fondos, sean los que estén destinados a limpieza y que se paguen a lo largo de este periodo de gobierno. Sí, a ver, está correcto lo que tú planteas en el razonamiento. Algo es importante tener en cuenta, nosotros no estamos pidiendo camiones, o sea, no se está haciendo o no se propone en el préstamo comprar camiones para el sistema actual de recolección de recibos, sino que se propone un nuevo sistema de recolección de recibos, por ejemplo, en alguna zona del departamento, usar contenedores intradomiciliarios, donde la gente pueda tener su contenido, contenedor en su domicilio, algo similar a lo que se hace en algunas partes del departamento de Canelones. Estamos proponiendo que haya un nuevo sistema de contenedores. Ayer se hizo una presentación en la planada de la Intendencia, y eso implica que hay que tener nuevos camiones. ¿Por qué? Porque los camiones que tenemos ahora no sirven para la recolección de estos contenedores. Pero la pregunta es si esos camiones nuevos del nuevo sistema van a estar funcionando dentro de 25 años o no. Porque entiendo que hay un cambio en el sistema, pero en realidad los camiones son los camiones, y los contenedores son los contenedores. Si yo estoy pagando un contenedor en 25 años que no voy a tener, no parece un buen negocio intergeneracional. Sí, los camiones, a ver, la vida útil de los camiones depende también mucho de cómo funciona el mantenimiento de los camiones. Está claro que ningún camión resiste 25 años. Eso es clarísimo. Pero entonces tiene sentido, justamente. Claro, el razonamiento se mantiene, ese que dice Nico. Están pidiendo un préstamo para cosas que van a tener una vida útil menor que el plazo del préstamo. Es una parte del préstamo, y en realidad, vuelvo a decir, o sea, es todo dentro del préstamo general. Nosotros tenemos, en el préstamo actual, digo también para que quede claro qué pasa si no aprobamos ahora. Tenemos saneamiento para Cerro Norte, saneamiento para Cazabó y zonas linderas. El mantenimiento de la red arteada, que es la red histórica de saneamiento de la ciudad. Por otro lado, plantas de clasificación de residuos. El desagüe, la conexión del arroyo Mataperros, que ahí es una obra importante porque tiene que ver con el ferrocarril central. Esa obra tiene dos componentes. Uno que lo realiza el gobierno nacional y otro que lo realiza el gobierno departamental. Si esto no se aprueba ahora, también esa obra queda sin hacer. A propósito de eso, esas no son justamente las obras que están discutidas. Las que están discutidas vienen por este otro lado que mencionaba yo. De todas formas, lo que dice la coalición, y tú me podés corregir si es incorrecto, es que se hizo la consulta al BID y hay margen para renegociar la forma en que se distribuye ese dinero, que podría llevar, sí, un proceso de algunos meses más, pero que no es que no se pueda hacer. Demoraría unos meses más. Estamos hablando justamente de algo que vas a terminar pagando 25 años. Quizá vale la pena discutirlo unos meses más. Sí, el BID, lo que informa ayer, y tomo información que dio el diario El País respecto al tema, es que llevaría por lo menos seis meses a rediscutir. Y lo otro que el propio BID lo dice y se informa en el diario El País el día de ayer es que la posibilidad de desglosar el préstamo genera muchas complejidades. Es difícil desglosar el préstamo que es parte de lo que se pedía. Acá también hay que estudiar cuáles son los caminos, porque tal vez si ahora esto no se vota, tal vez sea bueno también que la ciudadanía le quede claro por qué cada fuerza política toma las posiciones que toma y tal vez a futuro haya que pensar en otro préstamo. Lo que sí esperamos es que si a futuro se da esta instancia, no nos pase lo que nos pasó esta vez, que en agosto presentamos la propuesta, vamos con los cuatro coordinadores de bancada, le decimos, hagan aporte, planteen lo que deseen plantear, se dejó pasar el tiempo, después se sale diciendo que la Intendencia de Montevideo no tiene diálogo, cosa que no es cierta y desmentimos de forma categórica. Y se nos plantea, llegando al receso, una posibilidad para ver cómo rediseñamos el préstamo. Uno se pregunta, bueno, qué pasó los casi cuatro meses anteriores, los cuatro meses anteriores, cuatro meses y medio después se presenta una propuesta. No sabemos qué pasó allí en la transmisión y cómo se dio la discusión en la interna de los partidos. Somos respetuosos, pero no podemos aceptar que se nos diga que esto no se presentó con tiempo, que se lleva de apuro a la oposición, porque no es cierto. Desde agosto todos pudimos hacer propuestas para ver qué incluíamos o no en este préstamo. ¿Por qué el tema no se siguió tratando en la Junta por parte del oficialismo también en ese momento? Estaban a la espera de una respuesta directamente de la oposición y eso fue lo que se demoró después de que hicieron el planteo inicial en agosto? Nosotros cuando se nos hace esta propuesta, la bancada del Frente Amplio rápidamente llama al Ejecutivo y conversa con el Ejecutivo. Tenemos entendido que también el Partido Colorado fue generando instancias de diálogo. En realidad nos llama la atención sí que sea el Partido Nacional quien en diciembre, en fines de diciembre, cuando vuelva a decir ya estábamos empezando el receso, venga con que tiene una propuesta. Porque además, comento de nuevo, se hicieron audiencias públicas, se dio la posibilidad de debatir este tema. Lo que pasa es, claro, cuando yo voy y te presento un plan, te presento un programa, te digo cualquier cosa, si tú tenés algo para aportarme, llamás, y tú no me volvés a llamar, yo no te voy a estar llamando para preguntarte a ver si tenés algo para aportar. La instancia ya la dejamos abierta en el mes de agosto y a partir de allí empezamos a trabajar. Pero nunca habían tenido compromiso de que los votos iban a estar, ¿no? ¿O sí? No, no, claro. O sea... Digo, porque los que necesitan los votos, en definitiva, la carga de la responsabilidad la tienen ustedes que quieren sacar adelante el proyecto. Sí, a ver, nosotros teníamos esperanzas, ¿no? Y tenemos todavía esperanzas de que esto se pueda votar. Porque el otro elemento es que ninguna bancada nos está diciendo que lo que se está proponiendo es inútil. Eso es algo que también debe quedar claro. Todos nos están diciendo, hay que seguir adelante con el sistema de saneamiento porque además esta etapa de saneamiento lo que hace es continuar con el plan maestro de saneamiento de cara a 2030, Montevideo, tiene una política ejemplar en saneamiento. Es un departamento que tiene gran parte de su territorio con saneamiento. En ese sentido es despegado no solo con América Latina, sino con otras ciudades incluso del primer mundo. Y este plan continúa a la medida de que esto avance. Y nadie nos dice tampoco que el plan que se propone en limpieza sea malo. Porque si tú me decís, bueno, lo que tú propones en limpieza no es bueno, no es un buen plan, ahí se entendería un poquito más. Simplemente se nos plantean cuestiones que tienen que ver con la forma. No, y los recursos que están destinados para cada área, ¿no? Y en esta reunión que van a tener, han tenido conversaciones informales que te puedan indicar que puede haber alguna apertura hacia lograr algún voto más o están a la expectativa, no tienen ni idea. Nosotros creemos que puede haber algún voto más. Porque, a ver, confiamos en que al momento de iniciar un diálogo hay apertura a parte de la oposición. En enero yo mismo solicité una reunión a los coordinadores de bancada. Allí tuvimos una reunión con Leil Seijas y Matías Barreto, Partido Nacional y Partido Colorado. Allí tuvimos una primera instancia. Y hoy sería la tercera instancia que tenemos desde el día jueves hasta hoy. Tenemos fe de que se pueda salir adelante. Lo que ha sucedido también es que muchas veces nosotros avanzamos a nivel de junta, llegamos a acuerdos, en la mesa de diálogos se llega a acuerdos, después aparecen factores externos o aparecen otros actores. ¿Qué otros actores? ¿Del gobierno, por ejemplo? Y bueno, hay alineamientos que son bastante claros. Algo que uno lo dice con mucho respeto, pero que hay que analizarlo en esta situación, es por ejemplo que cada vez que aparece la señora Raffo en escena, el préstamo se aleja un poquito más. Es decir, lo que avanzamos, cuando aparece, se va alejando. La nota de ayer, volvemos a decir, es una nota que no corresponde. No corresponde, vuelvo a indicarlo, no por el planteo. El planteo lo podemos compartir o no compartir, pero todos los planteos son válidos. Lo que no es válido es que tú en una instancia de negociación digas, bueno, interlocutor, porque en definitiva también sabe el Partido Nacional que la bancada de Iles del Frente Amplio, una de las cosas que hace es articular con el Ejecutivo y transmitir al Ejecutivo solicitudes y tratar de buscar respuestas. Y si se entiende que el Ejecutivo no es fiable, se parte de la base de que el Frente Amplio no es fiable, de que el Ejecutivo no es fiable, de que hay falta de responsabilidad política, es difícil poder avanzar. Nosotros hasta hoy realmente habíamos mantenido silencio ante agravios que se llevaban adelante. Se decía, por ejemplo, muchas veces en redes también que este préstamo era para continuar con el despilfarro en la ciudad de Montevideo. Nosotros hacíamos caso omiso a las cosas que iban saliendo. ¿Eso de parte de los ediles de la coalición? Y algunos de ellos sí. Nosotros en aras justamente de mantener el diálogo, de mantener la conversación con las expectativas de que esto se pueda votar, decíamos, bueno, nos callamos la boca, nos bancamos y tratemos de seguir acordando. Ahora, si esto no se vota ahora o si esto se va hacia una etapa de nueva discusión o de solicitar una reestructuración del préstamo al BID que puede llevar varios meses, ¿cuánto compromete los planes del Ejecutivo en materia de limpieza y saneamiento para este periodo? Y, a ver, los compromete bastante. ¿No hay otra opción ahora para avanzar en esos aspectos que no cuenten con el préstamo del BID? Es muy difícil. Primero, a ver, el BID mismo lo dice ayer, por un lado plantea esto, rediscutirlo lleva por lo menos seis meses. Seis meses para rearmar el diseño del BID. O sea que con suerte si se aprobara ese nuevo rediseño sería para recién 2023 empezar a implementarlo o instrumentarlo. Sí, con mucha suerte porque, a ver, estamos hablando de que por lo menos seis meses plantea el BID, esto tiene que volver a la discusión parlamentaria, empieza el proceso de nuevo, con mucha suerte, tal vez en fines de 2022 o inicio de 2023 estemos aprobando algo. Entonces, retrasa bastante la ejecución. Tú hablabas de Raffo recién y decías que, bueno, cada vez que habla Laura Raffo se vuelve un poco para atrás. ¿Te parece que no es pertinente que ella opine sobre estos temas? No, a mí no me deja de parecer pertinente o no. Lo que sí entiendo es que cuando estamos en una instancia de diálogo y queremos acordar, lo que tiene que primar es el respeto. Obviamente que yo no puedo opinar y no soy quién para decir si es pertinente o no. Es la presidenta de la Departamental del Partido Nacional, está en todo su derecho, así como nosotros actuamos con nuestra fuerza política. Lo que sí solicitamos es que no haya agravios justamente en el medio de una conversación que viene bien encaminada, pero que estos elementos un poco la perturban. ¿Para usted ser una intención de dinamitar los puentes o de, digamos, demorar una decisión? Y es una de las opciones que por lo menos cuando uno plantea acuerdos dice, bueno, ¿cómo me estoy moviendo yo? ¿Cómo se está moviendo el otro? ¿Y cuáles son los escenarios posibles? ¿O cuáles son las posibles explicaciones a algunos movimientos? Y esa puede ser una. Y otra no sería otra explicación, porque en realidad las posiciones no son muy distantes, se han ido acercando, no están tampoco en posiciones abismales, que en el fondo haya un camino hacia un acuerdo, pero que se demore porque ambos lados se infligen todo el daño posible mientras se llega finalmente al punto del acuerdo final. Entiendo, entiendo y está bien lo que tú planteás. Aquí el problema es, nosotros podemos ir a una prórroga. Ahora, vuelvo a decir, para nosotros el componente de limpieza es un componente también central. El desañamiento es central y lo ha demostrado 30 años de gestión de gobierno del Frente Amplio porque hemos avanzado, son obras que muchas veces no se ven, pero el avance que ha habido en desañamiento en estos últimos años y la oposición ha colaborado, sería la primera vez también que la oposición no votara un préstamo de desañamiento. En realidad, ellos no lo están votando porque entendían que debía haber más dinero en la propuesta de esos 70 millones de dólares que implican ese endeudamiento hacia saneamiento del que había, no es en detrimento del saneamiento, es porque entendían que había menos de lo que incluso estaba previsto en el plan quinquenal. Sí, a ver, algo ahí, hubo un punto de partida que es el siguiente. La Entendencia Montevideo solicita al Ejecutivo Nacional a través del MEF una autorización de 120 millones de dólares en un primer momento para poder incluir todo lo que se planteaba de saneamiento. De esos 120, lo que se autorizan son 70. Nosotros ahora lo que le estamos sumando son 12 más donde lo que decimos es que esto vaya a saneamiento. Y es más, lo presentamos abierto, lo presentamos diciéndole a la oposición muchachos, tenemos 12 millones de dólares, díganos en dónde les parece que pueden ir esas obras. Ayer se decía por parte de algunos ediles, bueno, nosotros habíamos, y se menciona la carta, por ejemplo, el barrio Boizolanza. Y capaz que es un barrio que hay que incluir en esos 12 millones de dólares. Nosotros nunca le dijimos que no. Es más, en estos días, en la negociación de estos días, nosotros veníamos pidiendo que se nos acercara cuáles eran los barrios que se querían incluir en esa contrapartida. Hablado también de Bella Italia, de Sarandí. Sí, estaban planteados en la nota que se presentó. Nosotros lo que veníamos pidiéndole a la oposición estos días era acérquernos los barrios, digarnos cuáles son los barrios que ustedes quieren incluir. Hasta ayer que aparece esta nota, a nosotros, y de hecho la nota a nosotros formalmente no se nos presentó. Obviamente que no vamos a hacer de cuenta que la nota no estuvo, porque la nota estuvo, la tomamos, la recibimos. Y volvemos a lo mismo. Tenemos por otra parte también al Partido Colorado, que nos hace una propuesta que ha tenido otro tono realmente en la negociación y que nosotros estamos dispuestos a conversar con todos. Bien. Ahora, volviendo al capítulo de limpieza, y más allá de esta discusión que teníamos a propósito de la vida útil de algunas de las cosas que se compren. Algo que decía ayer en el comunicado el Partido Nacional es, bueno, sabemos que la limpieza es un área sensible, lo ha sido para los últimos gobiernos del Frente Amplio. Si vamos a instrumentar un nuevo sistema con dinero que implica un endeudamiento a 25 años, o sea que supera este periodo de gobierno y varios más, discutámoslo en conjunto. Entonces ahí ya aparece un obstáculo para votarlo ahora y por eso entienden que hay que incluirlo en esta negociación de tres meses para poder discutir y mirar adentro del capítulo de limpieza que es lo que hay. Sí, a ver, a nosotros nadie nos ha comunicado que el programa que se plantea de limpieza sea equivocado o que sea un programa que no sea necesario para el departamento, ni se nos ha dicho tampoco, bueno, a esto que ustedes plantean de limpieza capaz que no hay que hacerlo de esta forma, hay que hacerlo de otra manera. Se nos ha dicho que el sistema de recolección que se propone es novedoso, es llamativo, lo que estamos planteando es que según las características de cada barrio haya un sistema de recolección distinto. Se ha planteado la necesidad de esto de tener las plantas de reciclaje andando, el único punto que se plantea y ni siquiera es el hecho de comprar camiones, sino es cómo se financian los camiones. Pero se pone el eje en una parte del préstamo y se olvida todo lo demás. Entonces por eso nosotros también volvemos a lo mismo, en esto que tú decías, bueno, es importante escucharnos, es importante respetarnos, pero también es importante que en una negociación uno no se quiera llevar todo. Más cuando a ver nosotros podemos entender, y lo entendemos, y de hecho por eso estamos en esta instancia, que es necesario avalar a la oposición, escucharla, no sólo porque necesitamos los votos, sino porque tiene que primar a nivel nacional, incluso a nivel de política nacional, un escuchar al otro, un escuchar a que le toque ser conjunturalmente minoría en un ámbito determinado. Ahora, lo que sí está claro es que gobierna quien gobierna. Así como se nos plantea a veces desde el gobierno nacional, nosotros decimos también lo mismo y vamos en ese camino. Nessi, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a lo que ocurra obviamente en las próximas horas. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Un buen día, gracias. Bueno, actualmente...